La buena noticia a media sesión es que el IBEX 35 cotiza muy cerca de los 10.400 puntos. Estamos en máximos de la jornada, hemos perdido ese nivel a primera hora, hemos cotizado por debajo de los 10.400 durante toda la mañana, pero ahora cotizamos muy cerca de ese nivel. Si al final el IBEX 35 consigue cerrar por encima de los 10.400 estaríamos ante un nuevo máximo anual en precios de cierre, lo cual sería muy buena noticia en ese camino que tiene el IBEX hacia la primera resistencia en los 10.500 puntos. Fuera del IBEX la protagonista absoluta de la jornada cotiza en el mercado continuo y es Avengoa. Avengoa se desploma este viernes con caídas de en torno al 70% a estas horas, ha llegado a caer más de un 80% porque han entrado a cotizar 17.800 millones de acciones de Avengoa y el efecto dilutivo está teniendo un impacto devastador en los títulos de la compañía. Avengoa B ha llegado a cotizar a 0,02 euros por acción. Muchísima tensión, muchísima expectación en torno al comportamiento hoy de los títulos de Avengoa. Recuerden que Avengoa se disparó la semana pasada que subió con muchísima fuerza después de anunciar que había firmado el plan de reestructuración que el lunes recibió la inyección de millones de 1.169 millones que tenía que recibir por parte de sus acreedores y que desde el lunes comenzó el goteo a la baja, goteo muy importante, caídas muy importantes en los títulos tanto de clase A como de clase B que se ha ido intensificando, que fue muy fuerte durante la jornada de ayer y que hoy ha sido y está siendo tremendo. Hablamos de Avengoa en nuestro mercado y dentro del IBEX 35 no tenemos que destacar ningún título en particular está siendo una jornada muy tranquila tanto para el IBEX como para el resto de las bolsas europeas que ahora mismo caen pues eso en torno a un 0,2 por ciento. También los futuros americanos caen ligeramente también alrededor de en torno a un 0,2 por ciento. Parece que las bolsas de Estados Unidos están haciendo inmunes a las malas noticias que orbitan en torno al presidente de Estados Unidos. El ex consejero de seguridad ha dicho que podría declarar ante el FBI, ha pedido declarar ante el FBI sobre las supuestas relaciones con Rusia a cambio de inmunidad. Un nuevo problema para Donald Trump mientras que el presidente de Estados Unidos se muestra tranquilo y dice que apoya y que le parece normal que Michael Flynn intente buscar un acuerdo para lograr la inmunidad.